Señores, noticia de última hora, y es que sí, como podrán notar en el título del video, el señor McMahon se retira oficialmente, bueno, no oficialmente, sino temporalmente, de sus obligaciones como director, o más bien el CEO, de la compañía de la WWE. Pues bien, como ya sabrán, esta noticia ha sonado con mucho revuelo, con mucha intensidad en estos últimos días, y bueno, para ponerlos en contexto rápido, lo que pasó fue que el medio de Wall Street Journal, un medio de periodismo o algo así, le dio una queja, bueno, más bien está, le dio una queja a las oficinas centrales de la WWE, a la junta directiva más específicamente, de que el señor McMahon cometió un acto que la verdad es un poco muy desagradable, no, de hecho ni es un poco, es muy desagradable de oír. ¿Y qué es lo que pasó? Pues resulta que una ex empleada fue contratada por la WWE para, no era una luchadora, era un agente judicial o algo así. ¿Y qué pasó? Pues el señor McMahon, un hombre ya de 70 años, le pagó y le aumentó el sueldo a esta ex empleada, que al parecer, pues sí, tenía la pinta de ser bonita, hermosa, flaca, ya saben, la típica güera, para tener relaciones sexuales con él. Primero su salario era de unos 100 mil dólares, pero se dice que el señor McMahon aumentó su sueldo a 200 mil y 300 mil dólares aproximadamente, para que fuera su amante. Obviamente esto fue que en el año 2019, parece, sí, parece que fue en el año 2019, y si no fuera poco, pasó otros dos problemas con esta chica. Y es que si, por si esto fuera poco, el señor McMahon la prestó como si fuera un juguete sexual a nadie más y nadie menos que John Laurinaitis, sí, el jefe creativo de la compañía, el que está a cargo de todas las storylines y los personajes así. Pues bien, y si no fuera suficiente, cuando esta chica se fue de la WWE, el señor McMahon le pagó más de 3 millones de dólares en un acuerdo de confidencialidad para que cerrara la boca, es decir, para que cerra el pico y no dijera nada. Pues bien, el medio, como ya dije, el medio de Wall Street Journal ya informó de esta situación a la junta directiva, y no se ha revelado el nombre de la chica todavía, pero si dice que les digo que era una ex empleada, pero ella no mandó, de hecho, la que mandó el correo electrónico, porque fue un correo electrónico anónimo, fue de una amiga suya. Que decía que la chica ya no podía seguir con esto, ya no la podía seguir ocultando, y que de hecho se sentía mal, incluso antes de llegar a la WWE, ella tenía problemas económicos y financieros, y por eso ingresó a la compañía, y debido a sus problemas económicos, tuvo que aceptar esta relación con el señor McMahon para aumentarle el sueldo y tener más dinero. Pero el caso es que ya tenía dinero, sin embargo, ella se sentía, si de plano se sentía muy mal antes de llegar a la WWE, no me imagino cómo se debería sentir después de salir de la WWE. Y pues bien, la junta directiva ha decidido que el señor McMahon se ha investigado a fondo para ver qué pasa con esto. Y aún más, aún queda un poco más por detallar la noticia, ya que se informa que hay más documentos de confidencialidad, es decir, hay pactos de silencio por parte del señor McMahon que fueron firmadas por varias chicas. Es decir, que esta chica no solo puede ser, no puede ser solamente una víctima, sino puede haber más chicas. Y les digo, eso no me sorprende debido a que el señor McMahon ha sido, pues un poquitito enfermo con respecto a las mujeres, ha sido un poquito pervertido, puesto que ha acosado a muchas luchadoras en el pasado. Y de hecho, hay una historia donde se dice que él acusó a una mucama, no, acusó a una empleada de un hotel que intentó tener relaciones sexuales con ella, pero no pasó a mayores porque ya no aceptó. Incluso le quiso meter una demanda, pero también hubo un acuerdo ahí de confidencialidad y le pagaron dinero a la señorita para que guardara silencio. Y les digo, la verdad es que esto no me sorprende, Vince McMahon ya lo ha hecho y es un hombre demasiado poderoso, es decir, el señor McMahon es un hombre de poder, es un hombre de dinero. ¿Qué puede hacer a que él cree que puede hacer cosas fuera de la ley y que puede, como en el caso de esteroides, el de Owen Harper, eso es tema de otro video. Y les digo, el señor McMahon cree que puede hacer todo lo que quiera, pero no contaba con que esa chica tarde o temprano, pues revelaría todo esto. Bueno, les digo, no fue ella, sino fue una amiga y les repito, el señor McMahon, por lo tanto, queda fuera de la WWE y de sus responsabilidades como CEO. De hecho, miren, aquí estoy leyendo la noticia que dice, el comité especial que investiga Vince McMahon junto a John Lorenaitis, jefe de manejo de talentos, ha puesto a Stephanie McMahon como directora interina de la compañía, es decir, la hija de Vince McMahon, que ya tiene 45 y trabaja en la compañía, ahora está ocupando el cargo de su padre en la empresa de los McMahon. El comunicado de la WWE indica que Vince McMahon mantendrá sus responsabilidades relacionadas al trabajo creativo de la compañía, incluso mencionó, incluso ya se confirmó que WWE también anunció que McMahon aparecerá este viernes en SmackDown, es decir, a continuación. Les digo, esto es algo sorprendente, puesto que yo recuerdo que nunca había pasado esto, Vince McMahon nunca había dejado su trabajo de lado, pero parece que este es un caso incluso más fuerte que el caso de esteroides, e incluso a la par del caso de Owen Hart de Chris Benoit, porque esos son casos demasiado fuertes, demasiado controversiales, puesto que el de esteroides, el señor McMahon estuvo así, así de ir a la cárcel, si no fuera por todas las superestrellas que dijeron que no, puesto que, bueno, en este caso es rápido, déjenme ponernos en contexto, es que Vince McMahon, pues, se fue acusado de obligar a sus superestrellas a consumir sustancias y esteroides, puesto que en esos años, ya saben, en los años 80 y 90, el estereotipo del luchador era un hombre musculoso, alto, de 1,90 o 2 metros de altura, para que, pues, se viera bien en televisión, es por eso que Vince McMahon, algunos los obligó a tomar drogas y verse fuertes, y en el caso de Owen Hart, pues, ya saben la historia, Owen Hart, que descansa en paz, cayó desde 90 pies de altura al ring, y falleció, lamentablemente, en ese evento Over the Edge, en los años 90, y el señor McMahon fue acusado por Martha Hart, y lo que pasó ahí fue que Vince, vean, vean como Vince McMahon no es un hombre, ay, no es un hombre cuerdo, y que quiere salirse con la suya, y este es un claro ejemplo, puesto que en el juicio lo quería llevar a Connecticut, es decir, Martha Hart, la esposa, la viuda de Owen Hart, quiso hacer el caso, quiso hacer el juicio en Kansas City, donde murió Owen, y porque ahí hay daños punitivos, daños punitivos es cuando al demandante se le otorga una suma millonaria como compensación en caso de que gane, en caso de que gane el juicio y la demanda, sin embargo, Vince, obviamente, sabía que tenía todo al hacer perder, y quiso mover el caso a Connecticut, es decir, a las oficinas centrales de WWE, porque hay daños punitivos, es decir, ahí si ganas el caso, pues, no debes pagar la suma millonaria, afortunadamente esto no fue aprobado, y Vince tuvo que ser enjuiciado en Kansas City, tuvo que pagar una suma millonaria de 18 millones de dólares, me parece, y todavía incluso antes del juicio, el señor McMahon manipuló a la familia de Owen, a la familia de Martha, para que se le fueran en contra, y robar documentos legales, y para testificar en contra de ella, les digo, el señor McMahon es un hombre de poder, que la verdad trata de salirse con la suya, pero incluso yo creo que este no va a ser un caso excepcional, el señor McMahon tratará por todos los medios posibles, tratar de salirse de este caso lo más fácil posible, ya sea restándole importancia al caso, o pagando más dinero a la fiscalía, o no sé cómo le haga, pero para que se retire temporalmente de sus obligaciones, como CEO, el caso debe estar muy fuerte, y es como repito, esta chica no puede ser la única víctima, porque hay más, ya se está rumoreando que hay más acuerdos de silencio, de confidencialidad allá detrás de la puerta, y pues les repito, esta noticia es muy impactante, no puedo creer que el señor McMahon haya hecho esto, pero les repito, no me sorprende tanto considerando su pasado, con muchas mujeres, incluso el mismo viejito, ha confirmado, lo ha declarado, que ha sido infiel a su esposa Linda McMahon, cosa que pues ya no era de sorprenderse, considerando que besó a Trish Stratus frente a su esposa en un segmento de WWE, y a pesar de que eso fue una storyline, eso ya estuvo planeado, era una storyline, no se aleja mucho de la realidad, es decir, el señor McMahon mostró un poco de su lado verdadero, de su verdadero yo, pero sí, espero que, no sé si esto sea bueno o sea malo, puesto que, como ya sabrán, el señor McMahon ya no ha hecho un buen trabajo en la WWE, y no sé si sea lo mejor dejarlo ir, pero la verdad si fuera por mí debería pagar por lo que hizo, es decir, no puedes hacer eso con una mujer, es algo horrible escuchar esto del señor McMahon, incluso se está superando poco a poquito, es decir, los esteroides, luego Owen Hart, luego las mujeres y las fers que tuvo, y ahora esto, sin duda es un momento oscuro para la familia McMahon, incluso yo creo que Stephanie ha de estar, que se la lleva toda la cabreada, pero bueno, chicos esto ha sido todo por hoy, esto ha sido la noticia, seguramente el año mismo, y esperemos, vamos a esperar más detalles de esto, vamos a esperar a cómo va a ser el juicio, o ver si se verá juicio, o ver si la chica se revela y dice toda la verdad, no sé, la verdad no sé qué vaya a pasar, pero repito, esperemos más detalles de esta noticia, ustedes déjenme en los comentarios, ¿qué opinan de esta noticia? ¿el señor McMahon es culpable o no? ¿creen que le haya pagado esta suma millonaria de 3 millones de dólares? ¿o creen que sea simplemente una noticia, no un storyline más bien, sino que un chisme ahí para que la chica saque dinero del señor McMahon? pero les repito, yo creo que esto sí tiene un poquito de verdad, y bueno, esto es aquí Jackson, y nos vemos hasta la próxima gente, ¡Chau!